Le damos la bienvenida a Almadén, que junto con la ciudad eslovena de Hidria, fue declarada Patrimonio Mundial por la Convención de la UNESCO celebrada el 30 de junio de 2012. Ambos lugares son testimonio de la explotación minera y el comercio intercontinental del mercurio, que generó importantes intercambios tecnológicos y culturales entre Europa y América durante siglos. Le proponemos un recorrido por los diferentes puntos de interés turístico y patrimonial de la localidad para que pueda conocer nuestra historia. En la aplicación que tiene en sus manos, dispone usted de un mapa donde se encuentran señalizados los puntos de interés, con una propuesta de recorrido desde su actual ubicación hasta ellos. Se encuentra en la Plaza Waldo Ferrer, desde donde a simple vista puede ver la Plaza de Toros, el Museo Taurino y el Monumento al Minero. Cerca puede visitar el Museo Waldo Ferrer y continuar con el resto de la ruta por Almadén. Esperamos que disfrute de su visita y estancia. Gracias. Gracias. Gracias.